Saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Miriam, Paula, saludos, qué chévere ver las cámaras puestas, nos gusta porque ciertamente ofrece presencia. Buenas tardes, qué rico es, bienvenidos a todos a esta conversación virtual de Filantropía Puerto Rico. Feliz jueves, gracias por estar aquí. A los que no me conocen, soy Lenis Pagán, director ejecutivo de Filantropía Puerto Rico. Y Filantropía Puerto Rico es una organización de servicios filantrópicos que conecta entidades filantrópicas para amplificar su voz, su impacto y poder atender los asuntos que afectan a Puerto Rico y asuntos de equidad, justicia social y transparencia y colaboración. Y nosotros hacemos estos seminarios virtuales para provocar el pensamiento y la discusión informada relacionada a asuntos que afectan a nuestra bella isla. Y hoy tenemos una super sesión que viene de parte del Observatorio de Educación Pública y tenemos los cinco investigadores principales de este observatorio, Héctor Eilín, José, Yolanda, Indira. No les hago sus bios, los van a conocer ahora en video, no les paso sus bios, los compartimos, si no estaríamos casi toda la hora aquí porque tienen bios extensos. Pero esta conversación es bien importante, dada la situación en que estamos en Puerto Rico y ellos vienen con recomendaciones específicas de política pública para la educación pública. Vienen con cinco estudios bien extensos que no vamos a ver el detalle de esos estudios hoy y les vamos a pasar un link y compartir un link donde sí pueden ver presentaciones de cada uno de los investigadores con estos estudios y el detalle y la metodología y todo. Pero hoy sí vamos a hablar bien de recomendaciones que hay de política pública, vamos a pasar por los cinco investigadores y luego al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas y de conversación, que es lo que más nos interesa. Así que antes de pasar palabra, como verán, esto es una reunión, un webinar, más que nada lo hicimos así justamente para promover el que nos veamos, el que sepamos que estamos presentes en recibir esta información y compartir. Si tienen preguntas a través de la presentación que van a escuchar, por favor, déjenlas en el chat, las agarramos al final para que no se les olviden y al final las pueden dejar, al final que tengamos la conversación y las preguntas, las podemos coger del chat o pueden alzar la manita que lo encuentran abajo en la aplicación de Zoom y los traemos para que hagan las preguntas en vivo y a todo color. Pero más que nada hacemos esto así para que puedan ver. Mientras estemos en la presentación, van a ver el presentador, pero después al final pueden ponerlo en Gallery View y ver a todos los que estamos presentes aquí hoy. Así que si no hay preguntas por ahora y creo que no hay, saludos a todos. De nuevo, gracias por estar aquí. Paso la palabra a Aileen que nos va a abrir esta conversación hoy. Gracias. Saludos. Para empezar a darle share a la presentación. Hoy nosotros venimos a presentarles realmente los resultados y recomendaciones que surgen de los trabajos del segundo año del observatorio. Como le dijo Lenice, no tenemos tiempo para entrar en detalle. Son trabajos bastante extensos, pero sí queremos enfatizar en lo que es una descripción general de cada uno de estos trabajos y cuáles fueron nuestros resultados, nuestros hallazgos y las recomendaciones que surgen de ellos. Así que estamos, como les digo, para hacer una presentación breve de cada uno de ellos. Quería comenzar, verdad, dándoles las gracias a Filantropía por organizar esta oportunidad de estar con ustedes, dándoles las gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Agradecemos también el apoyo económico de Filantropía, que es lo que ha permitido que estos trabajos se lleven a cabo. Los investigadores, los menciono rápidamente, vamos a ver a cada uno de ellos. Como parte de nuestro grupo de trabajo, está el doctor José Caraballo Cueto, de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. La doctora Yolanda Cordero Nieves, de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. El doctor Héctor Guzmán, de la Austin Marks School of Public and International Affairs de Baruch College en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. La doctora Indira Luciana Montalgo, del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y esta servidora, Eileen Segarra Almética, también del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Aparte del equipo de investigadores, pues también contamos con un extenso grupo de asistentes de investigación que fueron una parte crucial en este trabajo y a quienes le agradecemos mucho su apoyo. Incluso son coautores de dos de los trabajos que vamos a estar mencionando hoy. Y también queremos agradecer al Departamento de Educación de Puerto Rico que nos ha suministrado datos que también se han incorporado en los análisis que hemos realizado. Como presentamos ya en nuestro webinar el año pasado, el propósito que tiene el observatorio es promover un estudio científico y objetivo, sobre todo lo que es el sistema educativo en Puerto Rico, para buscar soluciones a los problemas que lo aquejan. También es el informar la opinión pública de manera que podamos dar debates públicos informados con relación a lo que es el sistema educativo. Y sobre todo servir como fuente de información para diseñar políticas públicas que estén basadas en datos, en el análisis crítico y en la información que se recoge que ayuden a transformar y mejorar el sistema educativo. Y justo en esa línea pues viene la presentación de hoy que se centra justamente en lo que son esas recomendaciones para transformar el sistema educativo hacia lo que realmente queremos y se merece en Puerto Rico. Nosotros vamos a presentarles brevemente, como les dije, cinco trabajos. El primero mira las implicaciones que tiene la estructura del sistema de educación pública en lo que es su funcionamiento. El segundo presenta un análisis de lo que es la inversión en la educación pública en Puerto Rico. El tercero mira el capital social y el liderazgo y qué implicaciones estos tienen en lo que es el ambiente escolar y el desempeño académico. El cuarto estudio mira la relación entre presupuesto y rendimiento académico, pero desde la perspectiva de las implicaciones que puede tener la cultura escolar en esa relación. Y el quinto estudio mira la educación y el desempeño académico de estudiantes o jóvenes con diversidad funcional en Puerto Rico de 10 a 28 años para el periodo entre el 2010 y el 2019. Así que sin más preámbulos, pues los dejo a ustedes con la doctora Yolanda Cordero Nieves, que va a presentar el primer estudio, que son las implicaciones de la estructura del sistema de educación pública de Puerto Rico en su funcionamiento. Yolanda, los dejo contigo. Sí, buenas tardes. Muy agradecida de que estén acá. Mi trabajo se enfoca en el análisis de las estructuras de cómo se organizan, en este caso, el departamento de educación. Este tipo de estudio no se hace muy a menudo. Y curiosamente, pues la literatura dice que las estructuras de las organizaciones tienen un peso bien grande en su capacidad para alcanzar resultados. Y sin embargo, pues es muy raro que veamos este tipo de estudios en el gobierno y precisamente en el sector gubernamental son súper importantes porque es donde constantemente se expanden los programas para dar espacio a fondos nuevos que llegan. Y se crean estas unidades que se adhieren a otras que existen. Y eso, de acuerdo a la literatura, pues puede representar un gran problema o convertirse en una fuerte y pesada carga para el desempeño, para el rendimiento de una agencia gubernamental. Eventualmente, incluso hay estudios que dicen que muchos de los conflictos, de la falta de agilidad, de lo que a veces llamamos burocracia en el gobierno, pues tiene que ver precisamente con esa forma que no responde a ninguna lógica de añadir nuevos programas y nuevas unidades a los que ya existen. Sin dedicarle mucho tiempo a ver cómo se van a conectar y qué efectos vienen en el resto de la estructura de la agencia. Hay tres aspectos que vamos a estar, o que miramos en el estudio, y Lynn, si quieres pasar a la siguiente laminilla, yo me enfoqué en mirar la complejidad, la formalización y la centralización. Que son tres variables que en la literatura se han estudiado a menudo y pues me permitían ya unos criterios que han sido utilizados para hacer este tipo de análisis. Yo en ese sentido no tenía yo que improvisar y pensar en qué miradas había que dar. La estructura óptima, pues no es, no hay una fórmula, es más bien una cuestión de ver, encontrar el balance adecuado entre el nivel de complejidad, el nivel de formalización y el nivel de centralización. La complejidad se refiere, o por lo menos para propósitos del estudio, la consideramos a base de la cantidad de puestos, la cantidad de especialidades en esos puestos, la cantidad de clasificaciones de trabajo, la cantidad de escuelas ubicadas afuera en los diferentes municipios y los niveles de supervisión. Todos esos elementos añaden o reducen complejidad. La formalización la estudiamos a base de la cantidad de reglamentos que le aplican a la docencia. Ahí no estamos considerando los reglamentos que aplican a las operaciones administrativas, solamente aquellas administrativas que puedan aplicar a la docencia. Y la centralización, pues la analizamos a base del nivel de discreción y de autoridad que tienen los directivos escolares sobre su presupuesto, sobre sus recursos humanos y sobre la enseñanza. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, nosotros habríamos esperado, de acuerdo a lo que han identificado los estudios que se han hecho, que organizaciones que tienen un nivel alto, una complejidad alta, que son muy complejas, como es el caso del Departamento de Educación, pues usualmente su nivel de formalización o de reglamentación es intermedio. No es un nivel alto, porque un nivel alto se reserva para organizaciones de alta confidencialidad, como puede ser la Agencia Central de Inteligencia, el FBI, organizaciones que tienen que ver con la seguridad nacional y con la... Eso, pues tienen un nivel de reglamentación muy alto. Pero las organizaciones complejas, normales, como es el Departamento de Educación, pues se espera que tengan un nivel un poco más bajo. Y en cuanto a centralización, pues estas organizaciones que tienden a ser muy complejas, pues lo que se espera es que estén descentralizadas, muy descentralizadas o medianamente descentralizadas. O sea, que su centralización es baja, su nivel de centralización. Eso es lo que habríamos esperado. Complejidad alta, formalización intermedia y centralización baja o intermedia. ¿Qué encontramos? Pues encontramos que sí, la complejidad es muy alta, la formalización, o sea, el nivel de reglamentación que hay es muy alto y el nivel de centralización también es muy alto. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, pues eso significa que el Departamento de Educación tiene una estructura organizacional muy difícil de administrar para lograr un nivel alto de rendimiento, un buen desempeño. ¿Por qué? Pues porque la reglamentación en gran medida es imposible de manejar en la presentación que hicimos y que está disponible en el enlace que colocamos en el chat. Van a ver el detalle, pero un director de escuela puede tener que dominar sobre 80 reglamentos. Entonces eso es demasiado para tener la capacidad de implementar las reglas y las políticas. Así que nuestras recomendaciones son reducir y organizar la cantidad de reglamentos a unos niveles manejables, crear un dashboard de políticas que permitan realizar unas búsquedas inteligentes sobre temas, o sea, que el maestro, el director o la directora, los padres puedan ubicar cuáles son las políticas del Departamento de Educación sobre cualquier tema de manera muy rápida. La tecnología está ahí. Recomendamos delegar a las escuelas, al director o directora y al consejo escolar el presupuesto y la autoridad para utilizarlo. Esto es algo que en la práctica no está sucediendo. Lo que le asignan es apenas para la supervivencia básica, muy básica de una escuela. Y esto no fue así antes. Así que es necesario que las escuelas reciban más dinero del que recibe el Departamento de Educación, que no está bajando, no está llegando a las escuelas. Asignar fondos de emergencia a cada escuela para que sean ellos quienes determinen cómo atienden las necesidades de esas escuelas, porque las necesidades en tiempos de emergencia no son homogéneas. La gente del interior de la isla, de la montaña, tiene necesidades muy distintas a las que puede tener la gente del sur o de la costa. Y ya vimos en María que las comunicaciones no están ahí disponibles necesariamente para dar instrucciones, mucho menos para la electricidad permitiría hacer transferencias de fondos. Así que es necesario que ya estas cosas existan, estén listas para que las escuelas puedan tomar decisiones sin tener que ir a la administración central a consultar qué es lo que hay que hacer. Y finalmente, los consejos escolares. Yo creo que los consejos escolares es importante que se vuelvan a constituir como el nivel de gobernanza escolar más importante que tenga representación de la comunidad, de modo que sirva como un buffer al impacto de la política partidista que en gran medida reclama los fondos del Departamento de Educación y a menudo impide que lleguen. Parte del interés de la agencia históricamente en mantener toda esa decisión de dinero centralizada, pues no es otra que poder dar grandes contratos. No es lo mismo yo dividirlo en 400 pedacitos a las escuelas que van a tener que dar contratos pequeñitos que yo mantener un pedazo grande y dar el contrato desde la administración central. Así que estas son las recomendaciones que podemos hacer y pues nada, cualquier pregunta es que al final, pues con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes, gracias a todas y todos por estar aquí. Tengo la cámara apagada porque estoy con el hotspot del celular que algo pasó con el internet en mi casa justamente ahora. El análisis que voy a presentarles sobre los estados financieros que publica la Oficina de Gerencia de Presupuestos y los datos que tuvimos del mismo Departamento de Educación. También buscamos datos del National Center for Educational Statistics de Estados Unidos y del Banco Mundial. En la literatura internacional hay un debate sobre si un aumento en la inversión pública que se hace en la educación pública va acompañada siempre de un mejoramiento en el aprovechamiento académico. Sin embargo, un consenso que pude identificar es que la inversión que se hace en materiales y equipos es así impacta positivamente el aprovechamiento académico. Como les dije, en las comparaciones que hice, la número uno que hice fue comparar los resultados que obtuvo Puerto Rico versus el mundo en el año 2015 en las pruebas PISA y cuál fue el presupuesto en el Departamento de Educación por estudiante ajustado por el poder de compra, porque sabemos que un dólar en Puerto Rico no representa un mismo dólar, compra más en República Dominicana ese mismo dólar que lo que compra en Puerto Rico, así que se ajustó por el poder de compra. Y lo que se encontró en el caso de la comparación internacional es que la inversión que se hace en Puerto Rico no va a la par con el aprovechamiento académico que se hubiese esperado si Puerto Rico hubiese seguido el patrón internacional. Es decir, hay países que invierten una cantidad similar por estudiante y están obteniendo logros académicos mayores. De hecho, de los países que están invirtiendo cantidades similares a Puerto Rico por estudiante, en Puerto Rico tuvo las peores notas, las peores puntuaciones en la prueba PISA. Luego, y comparamos estos mismos datos con Estados Unidos y con el estado de North Carolina y Massachusetts, que también tomaron la prueba independientemente. Queríamos tener datos para esos estados en particular. Y también está por debajo de Puerto Rico de lo que se hubiese esperado, si hubiese seguido el patrón que hay en Estados Unidos. De hecho, en North Carolina me parece que son con 500 dólares más por estudiante. Se obtienen unas puntuaciones mucho mayores que lo que obtuvo Puerto Rico en esas pruebas PISA. Y bueno, el aprovechamiento académico en Puerto Rico, medido a través de las pruebas META, pues ha venido a la baja en los últimos años. Mientras el presupuesto por escuela, pues no ha bajado. Sí ha habido cierre de escuelas, se cerraron un tercio de las escuelas aproximadamente. Sin embargo, pues el gasto por estudiante, pues no bajó necesariamente. Y a la misma vez, pues también bajó el gasto que se hace en materiales y equipos. Así que la pregunta que huelga es, pues, ¿cómo si hay cierre de escuela? ¿Cómo si están gastando menos en materiales y equipos? ¿Por qué el presupuesto, pues, no bajó? Pues eso es parte de la pregunta que queríamos investigar. Y también le hicimos un sondeo a maestras y maestros de la región central, preguntándoles sobre la disponibilidad de equipos, materiales, entre otros, participación de los padres en la vida académica, etcétera, en aras de hacer un contraste con lo que nos estaban dando la información oficial. Y bueno, encontramos que las maestras, pues, gastan en promedio cerca de 238 dólares de su bolsillo anualmente para comprar materiales y equipos. Así que, pues, una de las recomendaciones es que el Departamento de Educación, pues, en vez de estar... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Sí. El Departamento de Educación, en vez de estar centralizando las compras, pues, es mejor que le dé un estipendio a las maestras y maestros para que compren ellos directamente lo que son los materiales de la escuela. Sale más económico, por ejemplo, si se le da 300 dólares a cada maestra. Sale más económico que comprarlo centralizadamente. Y bueno, puede tener más beneficio porque llega al final del día al salón de clase y estoy de acuerdo con la recomendación de Yolanda que el Consejo Escolar tiene que tomar un rol más central en lo que es el manejo del supuesto, incluyendo ese estipendio que pueden ellos mismos en el Consejo Escolar monitorear. Lo que les explicaba de esa contradicción, pues, se puede explicar porque el personal administrativo aumentó en este periodo de austeridad mientras se reducía el personal docente. Y esto, pues, también... El cierre masivo de escuelas también conlleva aumentos en las partidas de transportación y de mantenimiento a escuelas. Así que, pues, sí, pudo haber habido un ahorro cerrando escuelas, un ahorro, unas economías monetarias, pero, por otro lado, en términos de lo que tienes que gastar en servicios esenciales, agua, luz, teléfono, y en los empleados que despedirte, ahí puede haber unas economías, pero, por otro lado, pues, tienes que gastar más en lo que es la transportación de los estudiantes y en darle el mantenimiento a esas escuelas. Que, de hecho, no todas las escuelas se les da mantenimiento del departamento de educación. Hay otras que las hace la autoridad de edificios públicos. Es un costo muchísimo mayor que el que tiene el departamento de educación. Y, bueno, lo que les decía, pues, aumentó el personal administrativo durante este periodo de austeridad, sobre todo el personal gerencial. De modo que, una de las recomendaciones, la segunda recomendación, aparte de la que ya dije, es que, pues, se contraten gerentes basados en el criterio del mérito. De hecho, todo el personal debería dejarse llevar por el criterio del mérito, no por el criterio de antigüedad ni por el criterio político partidista, que es el que se utiliza en la actualidad. En la actualidad, pues, muchos gerentes es por política partidista. Sabemos que intervienen incluso algunos alcaldes en ese proceso. Y el otro criterio es el de la antigüedad, que entra en el criterio del mérito, pero no es el único. En el criterio del mérito, pues, se consideran otras variables. Y si queremos cambiar de raíz el departamento de educación, pues, hay que cambiar ese proceso de cómo se otorgan las plazas. Hemos visto el desastre que hay en los últimos 12 años. No, en esa hoja anterior. En los últimos 12 años, en el departamento de educación, ha tenido la friolera de 10 secretarios y secretarias de educación. Prácticamente un promedio de menos de dos años. Así es muy difícil poder ejecutar planes a largo plazo. Y una de ellas, pues, es convicta por corrupción en estos últimos 12 años. Y nos vamos, incluso, hacia 25 años atrás, pues, la cantidad de secretarios de educación también es impresionante. Y en ese caso hubiesen dos convictos por corrupción. Así que ese puesto de secretario, pues, también se recomienda que sea a seis años para que no coincida con el ciclo electoral, porque lo que tenemos que buscar es romper la injerencia político-partidista en la educación de las poblaciones pobres de Puerto Rico. La cuarta recomendación es que, pues, se considere contratar empresas sociales o comunitarias para el mantenimiento de las escuelas, ya que, pues, el costo que se le está dando en la actualidad es sumamente alto. Y han habido algunos reportajes e investigaciones sobre el estado que está en las escuelas. Algunas incluso las usan hasta de establo de caballos, otras están... O sea, que el mantenimiento realmente no está funcionando y el costo es sumamente alto. Hay algunas... En algunas jurisdicciones se utiliza que, pues, son las mismas comunidades las que están encargadas de darle mantenimiento a las escuelas. La otra recomendación es que se aprovechen los fondos federales para la compra de más equipos, sobre todo lo que tiene que ver con acondicionar el salón. Muchas maestras nos contaban y maestros que los abanicos... O sea, en el salón no había ni avenico ni aire acondicionado, y cuando había uno de esos es porque la maestra lo traía, porque los padres hacían una colesta entre todos, mejor conocida como un serrucho, y compraban para poder acondicionar, porque con el clima de Puerto Rico es sumamente difícil que los estudiantes puedan aprender con un clima de este calor intenso. Y, bueno, el Departamento de Educación recibió más de mil millones de dólares como parte de los fondos de reconstrucción por maría, y eso se puede utilizar. Para eso, y así evitar que muchos padres y madres y tutores de bajos ingresos tengan que sacar de su ingreso para eso. Y la última recomendación que les traigo es que la información estadística, pues, tiene que mejorarse. Hay datos imprecisos que no compaginan del Departamento de Educación con la Oficina de Gerencia y Presupuestos, y yo creo que en esta etapa tecnológica, pues, tiene que haber más sincronía en esos datos, y asegurarnos de que cuando se contrata alguna empresa para que haga ese tipo de trabajo, pues, provea el diccionario de datos, y el manual de cómo hizo los procesos, y no secuestre esos manuales, para que después, entonces, no haya continuidad en el proceso, a menos que se les vuelva a contratar. Pues, muchas gracias. Ahora yo voy a tomar los topos otro rato. Yo le voy a presentar el trabajo de Capital Social y Lideral, Implicaciones para el Ambiente Escolar y el Desempeño Académico. Este fue un trabajo que realicé junto con mi asistente de investigación, Antonio Gildes Rubio Cruz. En términos de los objetivos que teníamos con el trabajo, el primero era escultar cómo se manifestaba el capital social escolar, el liderazgo, y la calidad de seguridad en el ambiente escolar en las escuelas de Puerto Rico, y esto lo hicimos desde las perspectivas de los directores escolares. Lo otro era ver cómo ese capital social incidía en lo que es el ambiente escolar y en lo que es el desempeño académico, e igualmente ver cómo el liderazgo escolar incide en lo que es el ambiente escolar y el desempeño académico. Las fuentes de información incluyeron una encuesta de directores que se hizo del sistema público, se le envió un cuestionario a todos los directores del sistema K-12 público en Puerto Rico, recibimos un total de 211 respuestas, se entrevistaron seis directores, y estos seis directores se escogieron de las escuelas primarias que en el año anterior, en el trabajo del año anterior, habíamos identificado como escuelas de alto valor añadido, y aparte de eso, pues también utilizamos los datos suministrados por el Departamento de Educación en términos del perfil de las escuelas en desempeño académico y los presupuestos por escuelas. Se utilizaron un método mixto de análisis, por un lado el análisis cualitativo de las entrevistas que realizamos, y por otro lado, con los datos del cuestionario, creamos indicadores para medir las variables de interés y las relacionamos entre ellas y con los datos administrativos a través de modelos de ecuaciones estructurales econométricos. En términos de las conclusiones y recomendaciones que obtenemos del estudio, primero que nada vimos que cuando los directores son proactivos y están comprometidos con el trabajo colaborativo y con integrar la comunidad escolar, pues eso propende a un mejor desempeño y también a generar el capital social que entendemos es beneficioso para la escuela cuando vemos los resultados de los análisis cuantitativos, pues sí vemos que el capital social tiene un impacto positivo tanto en mejorar el desempeño académico de los estudiantes como en mejorar el ambiente escolar. Pero a su vez, vemos que podemos identificar unos factores de riesgo. Por un lado, al igual que lo hicimos en los trabajos del año pasado y lo que es ya reconocido en la literatura en general, los altos niveles de pobreza tienen un impacto directo negativo en lo que es el desempeño académico. Pero lo que nosotros evidenciamos en nuestro trabajo es que también hay un impacto indirecto, porque en las escuelas con niveles más altos de pobreza son las escuelas donde vimos los niveles más bajos de capital social de acuerdo a la percepción de los directores. Por lo tanto, vemos que la pobreza va a incidir de dos maneras en el desempeño académico. Una por el efecto directo y otra por el hecho de que reduce la posibilidad de desarrollar el capital social. Otro aspecto importante en términos de lo que diríamos son debilidades es que cuando ocultamos tanto los resultados de la encuesta como las entrevistas que tuvimos con los directores, vemos relaciones de confianza bien estrechas entre el director y su personal escolar, especialmente con los maestros. Pero por otro lado, vemos que las relaciones con los padres son mucho más débiles y hay mucha menos confianza hacia los padres. Y eso lo podemos ver, ¿no? Como ese es el labón perdido que tenemos en el desarrollo del capital social escolar y en la consolidación de un capital social escolar fuerte que pueda ser beneficioso para el desarrollo de la escuela y el desarrollo de sus estudiantes. ¿Cómo resulta? Entonces entendemos que es necesario instituir políticas que sean proactivas para fomentar que ese capital social escolar se desarrolle. En particular, en esas escuelas donde tenemos niveles de pobreza altos y bajos niveles de desempeño. O sea, sabemos que en esas escuelas el capital social no necesariamente va a surgir o crecer como diríamos de manera salvaje no silvestre por sí solo, sino que hay que fomentarlo, hay que trabajar para desarrollarlo de una manera proactiva. Una de las recomendaciones es contratar con un profesional que esté dedicado justamente a fortalecer esas relaciones entre el personal escolar, los padres y la comunidad geográfica donde esa escuela se ubica, que también es un elemento importante. Y lo otro es incentivar a los mejores maestros a moverse en las escuelas en las comunidades más vulnerables que son las que más apoyo necesitan. También es importante capacitar al personal docente en lo que son técnicas innovadoras que fomenten el capital social. No solo hacerles ver por qué es importante que el capital social se desarrolle en la escuela, sino cómo se puede promover. Otro factor que puede ser beneficioso es trabajar en escuelas más pequeñas. Especialmente en esas escuelas donde tenemos más conflictos en términos de problemas de disciplina, un elemento que vimos que puede ser positivo es reducir el tamaño de la escuela. Aparte que sabemos que también ha tenido, puede tener un efecto positivo en términos del desempeño académico que eso corrobora los resultados que habíamos obtenido el año anterior. Otro factor importante es el liderazgo. Sí podemos ver que el liderazgo, un liderazgo que sea colaborativo, que sea transformador, puede tener un impacto positivo en lo que es el ambiente escolar. Así que es importante que cuando se escoge esa persona que va a ser el director escolar, como ya han dicho José y Yolanda, obviamente ese factor político-partidista tiene que eliminarse. Pero aparte de eso, también tenemos que ver cuáles son las capacidades de ser el director prospectivo. O sea, queremos a alguien no solo que se pueda cumplir con lo que son las normas, con el desarrollo curricular de la escuela, pero que también tenga la capacidad para atender los problemas de una manera innovadora y en colaboración con la comunidad escolar. Algo que percibimos especialmente en las entrevistas es que esos directores de escuelas de alto valor añadido que entrevistamos tenían una relación bastante estrecha con sus maestros y reconocían mucho la importancia de colaborar con los maestros y de incluir en los maestros en la toma de decisiones. Así que yo creo que esa visión colaborativa que debe extenderse también al resto de la comunidad escolar, a los padres, a los estudiantes, tiene que fomentarse y tiene que ser parte de ese proceso de escoger al director escolar y de adiestrar al director escolar. Ese adiestramiento tiene que ser continuo y tiene que ser pertinente a lo que son las capacidades de liderazgo de los directores. Sabemos que hay adiestramientos constantes en el departamento de educación, pero la pregunta es si los adiestramientos realmente son pertinentes y debe haber este elemento de adiestramiento para ese liderazgo colaborativo y que enfatícen esa necesidad de extender lazos a través de la comunidad escolar. Una posible recomendación más específica es incluir espacios de mentoría, donde si yo tengo un buen director escolar con experiencia, ese director o directora puede ser mentor o mentora de directores potenciales para el sistema. Y se dio, de hecho, en las entrevistas que tuvimos, pues sí, vimos ejemplos de ese tipo de mentoría que se dio espontáneamente, pero que puede hacerse a través de un proceso ya más establecido. Así que, hasta aquí mis recomendaciones más generales. Los dejo entonces con la doctora Indira Luciano. Hola, buenas tardes. Mi estudio se relaciona un poco con lo que ya José Caraballo presentó y también lo que acaba de presentar porque tiene elementos que tienen que ver con el manejo del presupuesto y también con la cultura y la eficacia escolar. Así que, yo voy a hablar de la relación entre el presupuesto y el rendimiento académico de las escuelas públicas en Puerto Rico, pero las implicaciones especialmente de la cultura escolar en el manejo del presupuesto. Como ya mencionó José Caraballo, la literatura muestra, si podemos pasar a la próxima, gracias, la literatura muestra un, no, que no existe un consenso entre el efecto que puede tener el presupuesto o los cambios en el presupuesto en el rendimiento académico de los estudiantes. Por lo tanto, eso se ha ido refinando en términos del uso de mejor datos o mejor data en el uso de metodologías más refinadas para poder probar esta relación, pero como quiera no existe un consenso entre si hay una relación positiva entre presupuesto y rendimiento académico, es decir, uno esperaría, que a un presupuesto mayor mejore el rendimiento académico de los estudiantes, así que en teoría eso es lo que se podría esperar, sin embargo, cuando los trabajos aplicados muestran que no necesariamente es así. Y se puede deber a distintas cosas desde elementos metodológicos hasta el cómo realmente se usa el presupuesto, así que yo decidí entrar un poco más a mirar el detalle del manejo del presupuesto, si realmente importa tanto cuánto presupuesto tiene una escuela, dada la diversidad que hay en términos de ese presupuesto y la diversidad que hay en los efectos en rendimiento académico, o puede ser que importe más cómo se utiliza el presupuesto. Así que, igual que el INSEGARRA, dividí el estudio en dos partes, ¿no? La metodología es mixta, primero hice una medición de la relación entre el presupuesto y el rendimiento académico, con un modelo de datos de panel para los años 2016-17, 17-18 y 18-19 donde relacioné los resultados de las pruebas metas y los resultados de las notas por materia con el presupuesto por estudiante e incluí también otras variables control como es el nivel de pobreza, por ciento de estudiantes de educación especial y la localización de las escuelas, si las escuelas estaban en un área urbana o en un área rural. También, pues, aparte de eso, hice un análisis cualitativo a partir de las entrevistas a directores, que son las mismas entrevistas que mencionó Eileen, no voy a entrar en los detalles de ellas, y también en los cuestionarios que Eileen describió, qué escuelas se le enviaron, cuántos directores respondieron esos cuestionarios. Así que esa parte la trabajamos también en conjunto. Las preguntas de investigación pues eran, si existe una relación entre el presupuesto de las escuelas públicas de Puerto Rico y el rendimiento académico de sus estudiantes, y si la cultura escolar incide en el manejo del presupuesto, por lo tanto, en el rendimiento académico en las escuelas públicas de Puerto Rico, la hipótesis, como ya les dije, creo que fue, que se esperaba en términos teóricos que hubiese realmente, hubiese una relación teóricamente, pero los trabajos aplicados pues no existía una relación significativa entre el presupuesto con la de rendimiento académico, según los resultados bastante variados que se dan, pero si llegara a existir una relación significativa entre las variables, sería una relación directa, mejor presupuesto, o mayor presupuesto, mejor rendimiento académico, y que los elementos de la cultura escolar, que de una cultura escolar positiva, pueden provocar, verdad, que haya un mejor rendimiento académico, y viceversa, si hay una cultura escolar que se le llama la literatura tóxica, puede entonces tener un efecto negativo en el rendimiento. Podemos pasar a la otra. Los resultados, pues miren, los resultados en la parte cuantitativa mostró que realmente hay un efecto significativo en el presupuesto por estudiante en los resultados de las pruebas metas, el análisis que yo hice fue un análisis de elasticidad, que es de sensibilidad, ¿verdad? de rendimiento académico respecto a las variables que les mencioné, así que con las pruebas metas, si sale significativo el presupuesto por estudiante, sin embargo, el por ciento de cambio es un por ciento bastante bajo, salió inelástica, donde un aumento de un 1% en el presupuesto por estudiante, pues va a estar provocando sí cambios en los resultados de las pruebas metas, pero un por ciento menor a ese 1%. En las notas no salió significativo, en las notas no vimos resultados significativos del presupuesto por estudiante en las notas por materia, en el caso en donde pudimos evaluar según los modelos que hicimos si la localización es urbana o rural, el urbano salió significativo con un signo negativo, quiere decir que las escuelas que están en áreas urbanas pues tienen un efecto negativo en el aprovechamiento académico respecto a las que están en áreas rurales, no necesariamente para todas las regiones, pero cuando analizamos para todas las escuelas sí salió significativo y tengo que aclarar que el modelo yo lo hice considerando todas las escuelas, también lo hice dividiendo las escuelas en lo que son primarias y secundarias, y también lo hice por las regiones del departamento de educación. este efecto que se da del presupuesto en las pruebas metas, en los resultados de las pruebas metas, salió específicamente para las escuelas primarias, no fue significativo para las escuelas secundarias. Ahora, ya cuando vimos el detalle de cómo se maneja el presupuesto, pues el presupuesto como ya mencionó Caravaggio, la mayoría se gasta directamente desde el departamento de educación, es muy poco lo que llega a los directores, así que lo que manejan los directores y las directoras es bien poca cantidad y va principalmente dirigido a compra de equipos y materiales para el salón de clase y para la limpieza. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Caravaggio y más con las entrevistas que hicimos a directores de escuelas de alto valor añadido donde ellos mencionaban que realmente darle a los maestros en el salón de clase los materiales y el equipo que necesitan si ellos piensan que tiene un efecto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto en los logros académicos de los estudiantes y que su vínculo principal a lo mejor aunque sí dijeron que cuentan con el consejo escolar para tomar las decisiones y lo incluyen en la toma de decisiones respecto al presupuesto las entrevistas mostraron que realmente ellos toman más en consideración o piensan que tiene un efecto mayor incluir a las maestras y a los maestros en esa participación porque es a través del salón de clase donde piensan que ahí puede haber un efecto mayor casi menos de la mitad de los directores dijeron recibir algún tipo de adiestramiento para el manejo del presupuesto por lo tanto lo que hacen es que año tras año van estableciendo prioridades que es lo que necesitan si es equipo si es material y así incluyendo a la comunidad escolar pues toman las decisiones de en qué gastar el presupuesto año tras año yo también incluí claro porque hice una selección de variables relacionadas a la cultura escolar y a la eficacia escolar para ver cuáles podrían ser las variables positivas en el manejo del presupuesto y las actividades que se considera si el presupuesto también considera las actividades que crean sentido de comunidad y que fortalecen también la misión de la escuela y los valores pues se ven como que tienen según la literatura un buen resultado en mejorar el aprovechamiento académico pero el dinero que queda a discreción de los directores es tan poco que realmente no les da oportunidad de poder utilizarlo en ese tipo de actividades tanto en el cuestionario como en las entrevistas nos mostraron ese resultado así que lo que realmente hacen los directores y las directoras es que para actividades como esas hacen el serrucho que decía este José hace un rato de que entonces recaudan dinero para actividades específicas como esa los directores también entrevistados entienden que las decisiones del manejo del presupuesto sí afectan el proceso de enseñanza aprendizaje y que debe tener el objetivo de mejorarlo o sea que las decisiones que se toman así debe hacerlo los hacen de manera indirecta como ya les dije a través de la compra de materiales para los maestros pero también incluyen talleres tanto para maestros como para los padres donde se ayuda a fortalecer las técnicas de estudio de los hijos así que también los padres se consideran de alguna manera la inclusión de los estudiantes en las decisiones de manejo de presupuesto y eso no fue tan significativa pero si ellos dicen que realmente como los maestros y los padres es que tienen ese vínculo directo con los estudiantes a través de ellos es que lo graban entonces tener un efecto o provocar un efecto en los estudiantes en la próxima a partir de esos hallazgos pues las recomendaciones que se dan coinciden en algunas en las que ha dado los tres presentadores anteriores pues la escuela debe fortalecer sus vínculos por la comunidad las organizaciones sin fines de lucro y el gobierno municipal para maximizar las donaciones de materiales equipo y mano de obra a los directores escolares no les gusta mucho bregar con dinero ni el consejo escolar que breguen con mucha cantidad de dinero de donaciones prefieren que les donen materiales equipo y mano de obra directamente para lo que ellos puedan identificar que es necesario en la escuela si hay que construir o mejorar una cancha y hay que hacer un trabajo de construcción pues entonces ellos prefieren que haya una donación de mano de obra y de materiales y equipo para eso por lo tanto fortalecer los vínculos por la comunidad organizaciones sin fines de lucro y gobierno municipal les ayuda a poder tener mayor acceso a esas donaciones aumentar la participación de directores en talleres para evaluación manejo y distribución del presupuesto de manera tal que puedan adquirir las destrezas necesarias para ser buenos administradores y eso va a tener un efecto positivo debería tener un efecto positivo en los análisis de costo efectividad de sus decisiones respecto al presupuesto y la estrategia que puedan aplicar establecer un proceso de rendición de cuentas que sea equitativo en donde las escuelas que reciban mayores recursos demuestren que hubo un rendimiento esperado positivo y significativo de esa inversión aquí voy a hacer un paréntesis porque muchos directores de esas escuelas de entrevistas de alto valor añadido que son muy buenos directores y que dan esa milla extra que estábamos hablando decían que pensaban que había una penalidad por ser buen director porque realmente las escuelas con menos rendimiento académico eran los que recibían un presupuesto mayor o se les aumentaba el presupuesto para ver si ayudarle en aumentar ese rendimiento así que ellos decían realmente hacemos esto porque pues amamos nuestro trabajo y nos da mucha satisfacción hacerlo pero no vemos que desde el departamento de educación se reconozca el trabajo positivo que estamos haciendo y los efectos positivos que tienen los estudiantes cuando realmente no se nos premia o ver nada por esto sino que a las escuelas que tienen peor rendimiento es que les aumentan su presupuesto por eso la rendición de cuenta es importante entonces establecer un programa de mentoría que ya lo mencionó también en el donde directores que tienen buenos resultados en los logros académicos pues de su estudiante adiestra y motiven a otros directores y claro debería existir una compensación para los directores mentores promover la importancia de las actividades que fortalezcan el sentido de entidad y comunidad que vimos que realmente no hay dinero para eso para esas actividades que promuevan el sentido de comunidad los valores y la misión de la escuela y mostrar cómo se puede hablar también con pocos recursos estrategias que fortalezcan ese sentido de comunidad estudiar con mayor profundidad las causas de que el presupuesto por estudiante sea significativo para las metas y no para las notas porque realmente yo no pude entrar en ese detalle porque me salía significativo para los resultados de las pruebas metas y no para las notas por materia así que eso debería ser una investigación aparte donde ver qué es lo que ocasiona que haya esa diferencia aunque esa discusión la literatura es bastante intensa sin mirar las pruebas estandarizadas o mirar las notas por eso yo decidí usar ambas cosas y a investigar mediante un módulo de ecuaciones estructurales el efecto en la relación entre los componentes de la cultura escolar y el aprovechamiento académico porque aunque estaban mis preguntas de investigación no llegué el tiempo no fue suficiente en la investigación para entrar en ese detalle de existir una relación entre cómo manejar en el presupuesto realmente y el efecto que tiene en el aprovechamiento académico de los estudiantes pero con la información recopilada puede hacerse así que yo veo que puede haber como una segunda parte de esta investigación donde pueda ser ese modelo de ecuaciones estructurales y sería todo Buenas agradezco inmensamente y me uno al agradecimiento de la doctora Segarra con Filantropía Puerto Rico y a que todos ustedes estén presentes en esta conversación juzgando por la actividad en el chat entiendo que ya el grupo está listo para entrar en la discusión de los temas que se han tratado en el caso mío yo me enfoqué un poco más en el aspecto de vulnerabilidad de los estudiantes y sé que hemos hablado de procesos contextos estructuras resultados pero también hay que tener en cuenta la vulnerabilidad y diferentes aspectos de vulnerabilidad desde el punto de vista de la población estudiantil hemos estudiado la vulnerabilidad que presenta el factor pobreza y el factor económico y en este estudio yo traté de enfocar en la vulnerabilidad creada por el factor de diversidad funcional o quizás como se le llamaba antes discapacidad y el trabajo discuto la relación entre diversidad funcional y decepción escolar o el porcentaje de jóvenes que no están matriculados en la escuela que no completaron la escuela superior enfocando en poblaciones jóvenes en Puerto Rico que tenían entre los 10 y los 28 años y enfocando en el periodo entre el 2010 y el 2019 para tratar de entender patrones recientes en la relación entre diversidad funcional y decepción escolar usamos datos de la muestra de 5 años de la encuesta de la comunidad y comparamos dos periodos el periodo de 5 años entre el 2010 y el 2014 como periodo 1 agregado y el periodo de 5 años entre el 2014 y el 2015 y el 2019 que sería el tiempo 2 y es una comparación de tiempo 1 con tiempo 2 la diversidad como la MIDE la encuesta de la comunidad enfoca en 6 elementos dificultad vistiéndose dificultad auditiva dificultad en visión dificultad de independencia de movimiento como se llama y les puedo dar los detalles de las preguntas si necesitan y está en el informe ciertamente dificultad física y dificultad con memoria y entonces estudiamos qué porcentaje de los jóvenes tenían por lo menos una de esas condiciones y resulta que en el primer periodo de 2014 un 8.9% y en el periodo del 2014 al 2019 un 9% o sea que el número se ha mantenido estable más o menos un 9% de los jóvenes presentan por lo menos una de las condiciones lo que quiero que observen en el gráfico que tiene cuatro líneas las dos líneas que están más abajo comparan el total de la población y su deserción escolar por edad pero lo que está en el eje son de jóvenes de 10 años de 11 años de 12 años la deserción para cada uno de esos grupos de edad las dos líneas más bajitas es el total para el 2014 que es la línea más rojita que está un poco más alta y el total para el 2019 o sea que sabemos que para la población total la deserción bajó de más o menos un 7% en total para el 2014 a un 4.6% que es lo que se refleja si agregamos todos estos números para el segundo periodo sin embargo para jóvenes con diversidad funcional las tasas de desecho escolar son muchísimo más altas ya empezando a los 16-17 años una diferencia notable y compara el periodo del 2014 con el periodo del 2019 el porcentaje con discapacidad en el 2014 la deserción escolar para los jóvenes con discapacidad en el 2014 era un 15.2% comparado con un 7% para los jóvenes sin discapacidad o sin diversidad funcional en el 2019 el número era 14.2% o sea que bajó pero bajó muy poco para la población con diversidad funcional para la población total bajó de 7 a 4.6% para los jóvenes con discapacidad o diversidad funcional bajó de 15.2% a 14.2% una baja mucho más mucho más limitada y por último para jóvenes entre edades de 10 a 17 años con discapacidad el número actualmente aumentó de un 4% en el primer periodo a un 5.2% en el segundo periodo los hallazgos para enfatizar si puedes poner la próxima y me hace el favor gracias los jóvenes con diversidad funcional tienen una probabilidad significativamente más alta de deserción escolar y el factor pobreza fue el único factor quizás más importante que el factor diversidad funcional en explicar la probabilidad de deserción escolar o sea que el factor pobreza es determinante en la deserción y el factor discapacidad también es importante cuando desagregamos por tipo de discapacidad resulta que jóvenes con dificultad vistiéndose dificultad con independencia de movimientos dificultad física y dificultad con memoria tenían las tasas de deserción significativamente más altas que jóvenes sin discapacidad sin embargo para jóvenes con dificultad auditiva no había diferencia entre ellos su deserción la deserción de los jóvenes en la población total interesantemente jóvenes que reportan dificultad en visión tenían una probabilidad un poquitito más baja que la población total en 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 la deserción escolar esto sugiere que para jóvenes con estas dos condiciones auditiva y visual donde es muy posible que ya haya mucho más conocimiento y mucho más apoyo en el sistema escolar ya se han podido hacer esfuerzos para reducir su deserción escolar pero para jóvenes con las otras cuatro condiciones todavía existen retos concretos donde de nuevo la diferencia entre su tasa de deserción y la de la población en general es muchísimo más alta casi tres veces más alta en un 14.2% comparado con el 4.6% para la población total próximo por favor por último si comparamos el periodo del 2010 al 2014 con el del 2015 al 2019 el efecto de la diversidad funcional o discapacidad en la deserción escolar aumenta o sea es más costoso tener diversidad funcional en el segundo periodo que en el primero lo cual sugiere que los eventos y desastres naturales y no tan naturales que han ocurrido durante el segundo periodo el periodo del 15 al 19 han tenido un impacto particularmente fuerte en esta población mucho más vulnerable y por último algunas modestas recomendaciones y conclusiones yo creo que faltaba aquí está recomendamos que se desarrolle un sistema robusto de recolección de datos y de investigación que permite identificar los principales retos y oportunidades educativas en las poblaciones con diversidad funcional este estudio que yo he hecho es un estudio de patrones pero no necesariamente es un estudio de causas eso haría falta un trabajo un poco más cualitativo y segundo el departamento de educación tiene sus criterios y sus definiciones de discapacidad que no son las mismas que utilizan los datos del censo entonces me parece también que hay que llegar a una estandarización digamos de las definiciones y las métricas para poder tener un mejor entendimiento del porcentaje de jóvenes que tienen por lo menos una de las condiciones también sabemos que hay jóvenes que tienen múltiples de estas condiciones no tuvimos la oportunidad de necesariamente estudiar si jóvenes con múltiples condiciones ciertamente se depende de los datos que tienen una probabilidad de exerción muchísimo más alta en qué contexto sabemos que ha habido más éxito en apoyar el avance académico de estas poblaciones igual que la profesora Segarra y Luciano exploraron escuelas de alto aprovechamiento y rendimiento alto valor añadido comparadas con escuelas de más bajo rendimiento y valor añadido hay escuelas y centros educativos donde ha habido éxito en la inclusión y la graduación de jóvenes con diversidad funcional cuáles son esas experiencias qué han hecho y qué hacen esas instituciones y cómo lo hacen de forma tal que se pueda eso difundir y hacer en otros contextos donde no se está haciendo cuáles son las mejores prácticas con respecto a las poblaciones con discapacidad sabemos cuáles son lo mismo que funciona para estudiantes con dificultad auditiva o visual funciona también con estudiantes con dificultad de memoria con déficit de atención con algún otro tipo de dificultad física con dificultad de independencia de movimiento dónde se han desarrollado y se implementan estas prácticas y cómo se puede esparcir y desarrollar en contexto donde los estudiantes con diversidad funcional enfrentan más retos entonces más que recomendaciones concretas es un llamado a continuar la investigación y llevar la investigación a un próximo nivel un poco más cualitativo donde se puedan verdaderamente identificar prácticas que ayudan en la inclusión de jóvenes con diversidad funcional por último quiero señalar de que estudiamos su alta tasa de deserción a nivel de escuela superior sabemos también de que los que se gradúan y tratan de entrar a la universidad y o al mercado de trabajo también enfrentan muchísimas dificultades o sea que hay un problema de graduación de escuela superior y también hay un problema de aunque se gradúen su acceso al mercado de trabajo y a la universidad continúa siendo dificultosa o sea que entiendo y agradezco la oportunidad que me da el observatorio de poder resaltar lo importante que es enfocar en esta población que aunque son un 9 o 10% uno de cada 10 jóvenes merecen el mismo las mismas oportunidades educativas académicas y profesionales que cualquier otro joven de la población y es muy importante también y se ve en la prensa cuando la pandemia huracanes terremoto ocurren el sistema de educación quizás tiende a abandonar un poco más a estos estudiantes con discapacidad funcional que a otros estudiantes por razones quizás claras o sea que hay que redoblar esfuerzos para asegurarnos de incluir a la población con diversidad funcional y reducir sus niveles de vulnerabilidad tenemos gracias por la atención y por la oportunidad de hacer este trabajo y de compartir con tan excelentes colegas en el observatorio de educación y en filantropía Puerto Rico bello gracias gracias a todos este ciertamente ahora es que empieza lo bueno de la conversación que vamos a tener aquí Eileen ha puesto varios links que ya los ya los compartimos en el chat ¿verdad? tienen en la página de facebook del observatorio de educación tienen todos los videos de cada uno de los estudios individuales por cada uno de los investigadores les compartimos los pdfs también y ahí tienen la página del observatorio tengo algunas preguntas gracias a todos los que se están quedando si se tienen que retirar no se preocupen que esto lo estamos grabando sí por favor le voy a pedir que llenen el feedback form y entonces tengo algunas preguntas déjenme poner a Yolanda en spotlight y me falta a José pero José no tiene el video y Yolanda no tiene video tampoco así que no los puedo no los puedo incluir pero primera pregunta por aquí ya que cerraron tantas escuelas la distancia entre hogares y escuelas puede haber aumentado ¿se ha visto algún efecto entre la distancia que vean los estudiantes y su desempeño académico? cualquiera que quiera agarrar eso es que no sé si José está por ahí porque José trabajó el año anterior el trabajo la distancia y el desempeño académico sí estoy por aquí con con el hotspot del celular todavía así que por eso me disculpan por tener la cámara apagada antes de entrar en la pregunta quería hacer una aclaración yo no estoy a favor de que reeducan el presupuesto del departamento de educación ese no es no es el punto el punto es que se le dé una mejor administración a ese presupuesto porque aumentarlo por aumentarlo y si no llega a las aulas pues no se va a ver ese ese aumento en el aprovechamiento académico que tanto deseamos y y lo otro es que hay unos factores adicionales al presupuesto que también entraron en la en la investigación aunque fuera de forma somera se le preguntó a los maestros y maestras como estaba la participación parental en la en 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 las actividades escolares de sus hijos y pues realmente ha ido fue baja e incluso informan ellas que que ha venido reduciéndose en los últimos años que las tutorías que se ofrecen en la actualidad por estas corporaciones que contrata del departamento de educación pues no son efectivas entre otras así que pues hay muchos detalles que no me dio tiempo de entrar en en el tiempo pero pueden ir al pdf que les compartió el grupo de filantropía en en la investigación que yo hice el primer año que lo pueden encontrar en la página del observatorio se estudió el efecto de del cierre de escuelas sobre el aprovechamiento académico y una de las conclusiones es que pues esa nueva distancia y además de la distancia esa nueva integración que muchas veces fue una integración atropellada a la nueva comunidad escolar incluso hay comunidades que están en conflicto de violencia por muchos años y esos conflictos entre puntos de droga pues a veces se se trasladan también a los planteles escolares y a veces cerraban una escuela y entonces enviaban a los estudiantes a la otra escuela del bando contrario y eso por ponerle un ejemplo de la dificultad en esa integración pues eso pues es parte de las razones por las que se puede concluir de que bajó el aprovechamiento académico además de que las escuelas que cerraron los estudiantes tenían en promedio mejor aprovechamiento académico que las escuelas receptoras así que tenían estudiantes que estaban relativamente bien en términos de la puntuación que tuvieron en meta y los mueve de forma atropellada y el bajón que tuvieron fue mayor al bajón que tuvieron los demás estudiantes que no pasaron por un cierre de escuela y hablo de bajones porque los dos grupos tanto los que tuvieron cierre de escuela como los que no tuvieron el aprovechamiento fue a la baja pero fue más más pronunciado en el grupo que atravesó un cierre escolar gracias me parece que este tema del presupuesto hay que hay que como que estudiarlo un poco más porque está claro de que mayor presupuesto no es mayor desempeño académico y sin embargo es como que teóricamente cierto antes yo creo que el presupuesto de educación no era tan grande y realmente la educación pública del país era excelente como que hay que hacer algunos ajustes más profundos por ahí tengo varias preguntas por aquí déjame cogerlas rápido sobre directores qué por ciento de estos eran parte de la comunidad si es que tienen datos de eso o tienen mucho tiempo en la comunidad si se estudió en términos nosotros no no estudiamos en el en el cuestionario pues no 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 se recoge información en las entrevistas si se le preguntaba cuánto tiempo llevaban y la respuesta varía pero ciertamente había uno había uno podía ver que a medida que teníamos directores que habían estado en la escuela por mucho tiempo o sea algunas directores por ejemplo llevaban 15 años en la escuela y ya se veía una relación obviamente mucho más más estrecha pero también teníamos directores que se habían movido más recientemente de escuelas pero que venían con esta idea de rápidamente insertarse en la comunidad había un director que una de sus primeras acciones era ir casa por casa por la comunidad presentando o sea que yo creo que obviamente el elemento de tiempo da una continuidad pero yo creo que más importante que el elemento de tiempo es la disposición y la visión que tenga el director con relación a esa integración que tiene que haber entre los distintos miembros de la comunidad escolar que yo creo que es lo que falta en muchas escuelas o sea nosotros fuimos a siete escuelas específicas en este caso que eran escuelas que ya habíamos visto que habían tenido un buen desempeño pero hemos tenido conversaciones por ejemplo con otros líderes comunitarios o padres que se quejan por ejemplo de las políticas de puertas cerradas que puede tener una escuela así que yo creo que lo más importante es esa misión o sea que los directores todos los directores entiendan esa importancia de mantener esa conexión entre todos los miembros de la comunidad escolar y que la comunidad escolar también vea por qué es importante integrarse correcto es la intencionalidad de ese director de saber que se tienen que integrar a la comunidad y recibir y todos hablaron del consejo escolar excelente voy a seguir que hay muchos y gracias por todos los comentarios y la discusión que se está dando aquí no es mejor tener una junta no es mejor tener una junta en el departamento de educación que incluya participación ciudadana en lugar de un secretario de seis años las juntas en Puerto Rico han sido capturadas también por la cosa política o sea no hay garantía a menos que no se establezcan unos requisitos de que sean nominados los miembros por unos gremios que de alguna forma puedan tratar de de balancear un poco ese control político pero una junta meramente para que la designe el gobernante de turno yo no creo que resolvería el problema al contrario le podría dar problemas a los gobernantes que vengan después porque todavía van a tener arrastrar una junta que a lo mejor no fue muy bien nombrada claro ok seleccionar prioridades en un presupuesto menguado versus evaluar los millones que se van a las corporaciones y sus talleres y tutorías ok son comentarios de acuerdo con sería interesante saber que escuelas tomaron PISA ok aquí desde Fundación Comunitaria hemos trabajado de cerca con escuelas mi apreciación con muchos directores es que están muy aferrados en proveer dirección y no siempre se promueve un trabajo en equipo la intencionalidad alguien mencionó la palabra gerente me pregunto si el término director le da la falsa percepción de que están para dar directrices y dictar versus el término de gerente cuya implicación es más de gerenciar los trabajos que denote trabajo en equipo en vez de director escolar gerente escolar ¿tienen alguna opinión sobre eso? me parece buena idea yo creo que en general nuevamente es independientemente como lo llamemos yo no digo que el léxico no es importante yo creo que sí podemos pensar en cambiar los términos pero más importante que cambiar los términos es cambiar la cultura en el departamento de educación desde la escuela hacia arriba las destrezas los gerentes o los directores escolares necesitan desarrollar destrezas de trabajo en equipo destrezas de participación comunitaria nosotros hablamos desde la universidad estamos todo el tiempo insistiendo en la importancia de la participación de actores fuera del gobierno pero tristemente tenemos que reconocer que el gobierno no sabe cómo crear esos espacios de participación entonces yo creo que va a ser bien importante que que empecemos a enseñar a crear esos espacios porque aun cuando sepan que en teoría eso es bueno ni siquiera saben cómo hacerlo correcto sí y el tema de participación es complejo cada cual tiene su definición pero ciertamente el director es ese espacio como que entre el sistema y la comunidad y si tienes uno muy bueno bien intencional puedes manejar muchas cosas en tu escuela que aguanta las presiones del sistema y sí que es crucial Indira pregunta para ti lo que me parece interesante sobre el presupuesto es su manejo o sea qué relación hay entre el manejo de presupuesto a nivel escuela versus por el departamento entiendo que por lo poco que llega a la escuela eso no se puede estudiar aún sin embargo una recomendación de ustedes pudiera ser que se hiciera un estudio piloto con 50 escuelas para que manejen una cantidad significativa de presupuesto público me preocupa que sugieran que llegue más dinero privado cuando el uso del dinero público es tan opaco yo creo que antes de hacer un tipo de prueba como eso es importante prepararlos y prepararlas eso que estamos hablando de esas destrezas que adquieran de esa mentoría y que puede ser un proyecto más amplio donde se pueda incluir talleres o mentoría para esos directores que necesitan de esas herramientas porque se le puede dar otra vez mayor cantidad de presupuesto pero si no saben manejarlo o no lo utilizan en los elementos que vimos que eran importantes para mejorar el aprovechamiento académico pues el efecto no va a ser significativo puede perderse el dinero y esa rendición de cuentas también es importante que viene con la participación y muchos hablaron de mentoría porque digo las capacidades no solo vienen de adiestramiento vienen de esa práctica no que cogiste un curso y ya sabes manejar el presupuesto que la de la mentoría también en algunos casos que vimos que había un efecto positivo también en las entrevistas eran directores que venían de que eran maestros en la misma escuela y ya habían tenido como una transición y habían trabajado de la mano con quien dirigía anteriormente entonces ya había incorporado ese conocimiento de la comunidad y esa transición era más fácil perfecto tengo un montón de preguntas aquí disculpen por las que no llevo y Paula sé que tenías la manita alzada te cojo ya mismo estos hallazgos de este estudio deben ser compartidos tanto con el secretario había creo que una pregunta y no la veo que si han compartido esto con el departamento de educación estas recomendaciones todavía no pero está en programa está en agenda para estar en agenda poder programar esa reunión como lo hicimos el año anterior los trabajos del año sí se le presentaron este año pues habíamos tenido el disloque de que no se había nombrado un secretario en propiedad más reciente pero sí esperamos hacer los contactos ahora en verano para programar a más tardar agosto poder hacerlo bello en el director ¿han analizado el porciento de presupuesto asignado por estudiantes o por escuela que realmente se invierte en servicios y materiales directos para estudiantes escuelas? Sí ahí en el informe que preparé de hecho cuando se habla de gasto o inversión por estudiantes pues yo a veces he visto en los medios un bingo de números y en la discusión pública también y es que es importante señalar que una cosa son los el gasto por estudiantes que se calcula para propósitos del gobierno federal donde entran una serie de partidas otra es el gasto que se calcula para compararse internacionalmente que hay que ajustarlo por el poder de compra y otro es el gasto de fondos estatales que que van a las escuelas públicas y a sus distintos programas en ese estudio yo hice las tres cosas y hablo entonces porque en algunos casos de ocho mil en otros casos son dos mil dólares etcétera y si se calculan en ese informe que yo preparé cuánto se gastó en los distintos programas por participante por ejemplo se fue el presupuesto uno de los programas el comedor escolar pues cuántos participantes hubo en ese comedor escolar durante el año y cuánto fue el costo por cada participante y así con cada uno de los programas y también se proveyó el dato de cuánto se compró cuál era el presupuesto de los materiales y equipos como le digo hay tanta información ahí que es muy difícil en un ratito proveerla pero los invito a que vayan y vean el informe en mi caso también cuando vi el desglose del presupuesto por estatal federal y proyectos especiales hicimos distintos ejercicios de ver cuál deberíamos usar y las distintas partidas del 85 al 99% del presupuesto están nómina y costos relacionados a nómina e hicimos una evaluación de ver si ese ese componente y los demás pues podríamos incluirlos en el modelo realmente el por ciento de nómina y costos relacionados es tan alto que decidimos utilizar solo nómina y costos relacionados porque los demás realmente se perdían en el análisis eran unos porcientos bien bajitos excelente vamos a ir cerrando les recuerdo el feedback form por favor y otras ideas de cómo seguir teniendo esta conversación Paula ¿tienes la manita alzada? te voy a dar oportunidad de que hagas tu pregunta en realidad es un comentario muy breve nosotros en el trabajo que estamos haciendo con la fundación en el mes pasado el semestre pasado visitamos 17 escuelas públicas a través de toda la isla y y la el impacto de un buen director en el desarrollo de los niños es tan significativo y tan marcado que asusta o sea desde tener programas donde con un director teníamos un 100% de asistencia tanto de los padres como de los estudiantes a otras escuelas donde tenía un 45% y cuando se le preguntaba al director por qué había llegado solamente al 45% su respuesta era no sé y y tú le preguntabas pero te comunicaste le das seguimiento a tus estudiantes y te vuelven y te contestan no sé o sea que esa esa valor que tiene la figura del director en en las escuelas se nota extraordinariamente eso por un lado y por el otro lo que quiero comentar es me preocupa mucho porque como decía recién la compañera si el 90% se va en nómina nosotros en estas 17 escuelas visitamos sus bibliotecas las bibliotecas dan tristeza muchas de ellas tienen unos televisores gigantescos que les ha mandado el departamento de educación pero no tienen acceso a internet y los libros que tienen el más nuevo es del 1990 las enciclopedias tienen 25 años no hay forma de que nuestros estudiantes puedan superarse con eso la pregunta que yo hice en el chat es ¿a dónde va? o sea ¿a dónde va todo ese dinero? porque si solamente es en nómina a los chiquitos no les está llegando así que nada era lo que quería compartir gracias Paula excelente déjenme ver si hay alguna otra pregunta muchas felicidades y muchos agradecimientos al observatorio por hacer estos estos estudios lo pueden ver en el chat y muchas intenciones de que hayan estudios adicionales yo estoy de acuerdo con eso y Héctor me alegra mucho ver tus estudios de esta comunidad que apenas de la que se habla que es tan pequeña y o sea está más discriminada todavía y que tiene mucho que ver con el que estás discutiendo de los costos porque hablamos todos de un presupuesto altísimo porque billones suena como mucho dinero entonces decimos se va todo en nómina los maestros en Puerto Rico están altamente pagados yo creo que hay una queja de que los maestros en Puerto Rico no están siendo pagados adecuadamente entonces el presupuesto es verdaderamente grande o sea nosotros tenemos una buena noción de cuánto cuesta educar a un joven o tenemos quizás una fantasía de lo que debería costar educar a un joven y cuando escuchamos billones decimos no pero eso tiene que todo el mundo tiene que salir para Harvard con tanto dinero y hay que considerar que la nómina usualmente se corre con los fondos estatales y el gobierno el departamento de educación la mayor cantidad de dinero que ahora tiene disponible o que tendría disponible para apoyar las escuelas no es de fondos estatales es de los fondos federales así que la pregunta de Paula que me parece muy pertinente es ¿qué se está haciendo con los fondos federales? ¿dónde se están invirtiendo? porque efectivamente nosotras también en otro momento visitamos escuelas y las bibliotecas son una esquinita con una mesa y siete libros así que definitivamente yo creo que hay que mirar las dos cosas en que ellos traducen esos fondos federales al nivel de la escuela y si llegan a las escuelas porque yo he escuchado de personas que trabajan allí que dicen mira me da pena porque los fondos se le piden propuestas a las escuelas para hacer proyectos innovadores porque hay un dinero que va a venir y no hay la capacidad administrativa para mover esa propuesta en el tiempo en el plazo que hay para la propuesta y las propuestas vencen y ni siquiera le llega un centavo a nadie porque no lograron desde el aparato administrativo del departamento no lograron repartir ese dinero quería hacer un comentario si me permite cuando se habla de cuatro mil millones de dólares del presupuesto del departamento de educación o sea de entrada y eso lo comento en el informe hay que restar cerca de mil millones de dólares que van para pagar los pensionados y las pensionadas del departamento de educación o sea que eso no es dinero que entra y nunca se va a ver reflejado en el salón de clases porque son para personal que ya se jubiló así que están viviendo cuatro mil millones entre los trescientos mil estudiantes que hayan ya eso de entrada está mal hecho luego de eso pues hay hay presupuesto ahí que no es recurrente que vino por el huracán María y además la comparación esta que veo por ahí comúnmente que viene desde Milton Friedman para acá que es estar comparando cuánto es el gasto por estudiante en los colegios privados versus el departamento de educación pues tampoco me parece justa y comento por qué en el informe porque es que el departamento de educación paga servicios que se dan en los colegios privados así que eso hace que le abarate el costo al colegio privado o sea muchas de estas tutorías que se dan por las tardes y servicios que se le da a la población de educación especial en los colegios privados sale del departamento de educación los comedores escolares que están en los colegios privados que los comedores escolares no son solamente para las escuelas sino también para colegios de bajos niveles de ingresos pues también lo paga el departamento de educación así que eso es un subsidio al colegio privado y por tanto pues no se puede estar comparando el costo por estudiante de un colegio privado con el costo por estudiante del departamento de educación y sobre todo si estamos incluyendo cuanta partida hay sin discriminar incluso en esos cuatro mil millones de dólares también hay presupuesto para pagar educación de adultos que no es para las escuelas públicas hay unos institutos que tiene el departamento de educación que son para atender población adulta así que de verdad invito a que la gente lea ese informe y luego de eso entonces pues empiece a hacer cálculos y números pero a priori estar dividiendo cuatro mil millones entre trescientos mil eso está mal de entrada excelente gracias por ese por ese dato José tengo una preguntita rápida aquí y terminamos y es de si después de que presentaron los estudios del año pasado hubo algún tipo de seguimiento de parte del departamento de educación han habido muchas conversaciones en el chat mencionando que ciertamente esta discusión se tiene que hacer con el departamento de educación y hasta darle la oportunidad de que se expresen con estos encuentros ¿hubo algún seguimiento después de esa presentación del año pasado? mira yo diría que parte del problema viene con el cambio y cambia que tenemos de secretario nosotros cuando le presentamos los estudios creo que fue como en septiembre del 2020 más o menos hubo una reunión de follow con el secretario tuvimos una primera reunión le presentamos los estudios él tomó nota nos hizo otra reunión tuvimos una reunión de follow sería como octubre de noviembre en diciembre el secretario en enero empezaron a nombrar varios secretarios que realmente eso también impide un poco yo creo que había apertura para oír los planteamientos es difícil uno uno ver cuánta apertura hay para que se que se incorporen pero había apertura para oír los planteamientos pero también es bien difícil mantener esas conversaciones cuando el departamento de educación está cambiando de cabeza constantemente así que ahora sí esperamos hacer el acercamiento y pues ver si logramos entonces mantener una conversación se llegó sí a firmar el acuerdo con el departamento de educación para que nos dieran los datos que necesitamos y nos proveyeron los datos que necesitamos para los trabajos y eso implicaba también un intercambio de nosotros ir a presentar nuestro trabajo y pues cruzar los dedos a ver cuántas y esa inestabilidad que menciona que menciona Aileen afecta más porque es una organización sumamente centralizada donde todo lo que se hace lo ordena el secretario o la secretaria si fuese una organización más descentralizada donde hubiese más autonomía a otros niveles el cambio de un secretario no tenía por qué afectar tanto un plan de trabajo que ese es uno de los problemas de tener una organización tan compleja tan reglamentada y tan centralizada que entonces se va a la cabeza y todo se desarticula todo el sistema se detiene y la manera en que se asignan y todo tú sabes para mí fue mucha demostración de qué tan prioritario es esto que dejaste la asignación de candidatos irse tanto tiempo y es un tema muy muy importante es un tema que yo personalmente con mi poca experiencia considero que es algo que no o sea hemos dejado hemos canibalizado nosotros el sistema de educación que es súper importante les agradezco el tiempo de hoy agradezco a todos los que se han quedado hasta este momento sin duda queremos continuar esta importante conversación porque son ciertamente son opiniones me encanta que de los estudios han salido recomendaciones de política pública no son no son solo estudios que como que demuestran las percepciones que a veces uno tiene sino son estudios que vienen con una recomendaciones muy específicas cuando hagan la presentación en el departamento por favor déjenos saber si de alguna manera podemos apoyar para darle follow up y más amplificar la información así que mil gracias Héctor, Eileen, José, Indira, Yolanda y a todos los que participaron les pido que nos llenen el feedback form la grabación va a estar lista ya entre esta tarde y mañana que la van a poder ver a los que no se pudieron quedar todo el tiempo y a los que no pudieron llegar en persona pero mil gracias 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 que estén súper bien gracias buenas tardes gracias buenas tardes hasta luego gusto en verlo a todos igual bye bye